Tú te has hecho realidad, tú te has hecho realidad, oh Jesús, te has hecho realidad en mi vida, tú te has hecho realidad en mi vida, tú te has hecho realidad, te has hecho realidad. Tú que has ganado el precio de mi salvación Tú que has ganado el precio de mi felicidad Tú que has ganado tu vida por salvar la vida A ti, principio de la vida y final de la muerte Tengo mi vida y es porque tú te has hecho realidad En mi vida, tú te has hecho realidad Tú te has hecho realidad Jesús, tú te has hecho realidad En mi vida, tú te has hecho realidad Tú te has hecho realidad Te has hecho realidad Yo te has hecho realidad Te has hecho realidad Yo te has hecho realidad Yo te has hecho realidad Salud Yo te has hecho realidad Yo te has hecho realidad Yo te he hecho showcase Realización de lo que quien 16% Me dice Él crecería a